Hola amigos de Ciudad y Poder, como ya saben estamos en Cuaresma, entonces esta vez nos salimos a los mercados a ver cómo les ha ido en comparación a otros años, qué tanto ha consumido la gente pescado y qué tanto ha dejado de consumir la gente carne, vamos a ver. Esta semana se puso bien tranquila, muy muy tranquila, pero ya viene la última, esperemos que ya en la última se mejore y ya, ya va a terminar, es la última. Entonces en general no les ha ido tan tan bien? No, estuvo muy tranquila, muy muy tranquila. ¿Igual que en días normales? No más todavía, lo que pasa es que ahorita nada más es un viernes y la gente pues espera el viernes y cuando es un día normal todos los días consume, o sea a lo mejor un día unos otros, pero todos los días se vende bien y ahorita nada más a veces es un viernes. Estuvo baja, sí, estuvo baja, bastante baja, se vio a comparación de años anteriores y estuvo un poco baja. A comparación del año pasado, ¿cuál ha sido su año más bajo? Un 30, un 30% bajó bastante. ¿Y ve que la gente come carne como, o sea, carne roja igual? Sí, como antes, antes sí, la gente respetaba mucho lo que eran los viernes de Virgilia, ahora no. Ahora todo, si vas y te fijas en un viernes, un viernes encuentras un puesto de barbacoa, un puesto de caritas de tacos y está lleno. O sea, sí, se bajó bastante bajo la venta. Escaso el producto. ¿Y el producto está escaso? Sí, se escasea un poco por la demanda. Aparte de eso, por ejemplo, nosotros en comparación de años pasados el precio es el mismo, no subió nada y se sigue igual, está baja la venta de todas maneras. La semana, la última, es la mejor, ¿ves? En esta está normal. Sí, la venta es igual que todas las semanas, pero la última esperemos que esté muy bien, que es la que se espera que esté mejor, ¿ves? Más o menos, ya no se vende tanto como antes. Ya cada día la gente guarda menos estos días. Entonces ya es más o menos la venta. ¿Es igual que otros días convencionales? Más o menos. Podría ser un viernes muy bueno, pero ya no como era antes, que había mucha gente, que la gente esperaba turno y así, ya no, ya no es lo mismo. Pues ya lo vieron, la venta ha bajado considerablemente y para la mayoría las ventas son normales. La gente ya no come pescado en cuaresma como antes. Y bueno, eso es todo de mi parte, soy Lucia Divela y esto es Reporte Querétaro.